hola hola familia qué tal estáis espero que estéis muy bien bienvenidos a un nuevo día un nuevo vídeo y es sábado trae novedades de bazar en aldi pero no he podido ir y no voy a poder ir en todo el día así que os pido una disculpa pero bueno no os voy a dejar sin vídeo así que os voy a enseñar por lo menos en el catálogo qué es lo que traen para que tengáis una idea de lo que traen vale bueno por un lado traen maletas de viaje por 29 99 en dos colores que son de estas normalitas de las que van en cabina compartimiento principal con correa cruzada y bueno es ideal para escapadas así de fin de semana tiene cuatro ruedas lo cual es súper cómodo para llevar y también tiene un cierre de estos de código digamos un cierre de tsa de seguridad la asa principal es acolchada y telescópica o sea que sube y baja y el tamaño es de 55 x 35 x 20 por aquí tienen juegos de viaje también bueno cuestan 2,99 hay cuatro modelos disponibles y los hay desde niños a partir de cuatro edad de cuatro años de hasta 5 hasta 7 bueno hay el por ejemplo el 4 en línea el mix max que no sé cuál es este de el juego de memoria que normalmente lo que hacen es que traen como unos puzzles pero con piezas iguales entonces tienes que ir acordándote de cada pieza donde queda y luego también hay el de los bloques apilables cuestan 2,99 cada uno y luego por aquí tienen a 3,99 correas de candado numérico para maletas para añadir a las maletas que tengamos son de acero y bueno con colores a elegir la correa para para la maleta también es de 5 x 1,95 y bueno dice que tiene espacio para incluir dirección no sé qué significa eso pero bueno cuestan 3,99 y ahí las tenéis y luego tenemos a 2,99 linternas de luz led son de aluminio y son pequeñitas son de 26 x 87 milímetros y pesan 35 gramos las pilas vienen incluidas y tienen tres años de garantía y por lo que vemos aquí están en dos colores en blanco y en luego por aquí a 5,99 tienen estos cojines relax para el cuello son de estos que son de morifuam que quiere decir que son como con memoria que se adaptan a tu forma y están en cuatro colores las medidas son de 30 x 30 y luego a 3,99 hay este cojín de apoyo para el cinturón de seguridad de los de los coches para los peques para cuando se sientan en la silla pues que la cabeza no les caiga tienen pues este soporte extra este también está en tres colores en rojo en negro y en azul las medidas son 29 x 12 y este yo se lo cogí a mi hijo lo trajeron ya anteriormente en aldi y se lo cogí si es el mismo creo que sí porque creo que costó lo mismo y la verdad que es bastante acolchadito luego por aquí a 4,99 tenemos estos teléfonos estos soportes perdonar para los teléfonos y bueno tienen un hierro que es giratorio a 360 grados y es flexible o sea podéis ponerlo en la forma que queráis y bueno es compatible con la mayoría de teléfonos lo podéis poner en vertical o en horizontal y cuesta 4,99 y luego a 9,99 tenemos estos cojines cervicales para el coche para cuando vas conduciendo pues ir más cómodo y bueno dice que alivia la presión y la tensión del cuello y que es un tamaño universal para cualquier reposa cabeza del coche está en color negro y en color gris luego por aquí a 6,99 tenemos un set de dos bolsas isotérmicas con diferentes modelos como podéis ver el de las sandías este así como en negro y blanco este con este estampado que se lleva mucho ahora que se llama tide y creo que se llama tide y es así como bueno ya lo veis en azul y azul clarito y luego uno en rosa los tres primeros que os he dicho son como con con lo que es la bolsa más más estable digamos más si más estable no sé cómo decirlo y luego la rosa veis que es como un bolsito que no tiene una forma tan definida como los otros bueno vienen dos medidas y son plegables y están en estos colores a 6,99 luego por aquí a 17,99 tenemos este gato hidráulico compacto y bueno tiene tres años de garantía y tiene la caja de almacenamiento también para poder para poder guardar luego por aquí a 5,99 tenemos estos protectores para las esquinas y las paredes de los parkings que esto va súper bien la verdad si tenéis así un parking que es muy estrechito pues para no rayar el coche son acolchaditas vienen un pack de dos y están hechas con espuma eva y bueno las medidas son dos láminas de 40 x 15 luego a 12,99 tenemos este extintor universal con un kilo de polvo a veces 5,99 tenemos este pack de dos soportes de plástico que son anti vuelcos para el maletero del coche vienen con unas cintas para poder sujetar los objetos y bueno dice que la superficie es engomada y antideslizante se puede ampliar con otros artículos de almacenaje de la misma gama el tamaño son de 16 por 12,7 por 21 y el otro tamaño es de 32 por 12,7 por 21 hay dos tamaños diferentes en el pack luego por aquí a 11,99 les han subido el precio porque la última vez que los trajeron estaban a 9,99 tenemos estas luz de luces de emergencia para el vehículo dice que esté homologada con certificación v16 n lc o bueno todo el rollo que veis aquí y bueno esto va a ser a partir del 2022 si no me equivoco del 2023 no me acuerdo me lo dijo mi marido van a ser obligatorios tener estas luces en todos los vehículos igual que antes eran bueno que ahora siguen siendo obligatorios los triángulos pues eso también va a ser obligatorio viene con las pilas incluidas se enganchan en el coche con un imán que es súper potente la intensidad luminosa es de 40 a 80 candelas y tiene nueve luces de led de alta intensidad es resistente al agua y bueno por 11 con 99 la verdad que está bastante bien luego por aquí a 14 con 99 tenemos este cargador de batería para el coche o moto que siempre va bien tenerlo en el coche por si se nos queda el coche sin batería tiene tres años de garantía y dice que carga totalmente automático controlado por microprocesadores manejo sencillo con un solo interruptor y protección contra sobrecalentamiento y luego a 24 con 99 tenemos estas bombas de aire con batería y bueno que son para hinchar colchonetas neumáticos bueno todo esto que se puede hinchar y tienes cinco opciones de conexiones diferentes y viene con la batería integrada y tiene tres años de garantía luego por aquí a 21 con 99 tenemos estas camas hinchables para el coche incluye un control un colchón hinchable un nivelador de zona de pies una bomba eléctrica de encendedor tres boquillas y dos almohadas hinchables las almohadas son de 38 por 25 y el colchón de 135 por 80 dice que está para todos los tipos de coches para todos los coches tiene una bolsa de almacenamiento para poder transportar fácilmente el material es de flocado de alta resistencia y que soporta un peso máximo de 250 kilos bueno esto imagino que es para poner cuando el coche esté parado porque el coche en marcha no podéis llevar esto y poneros el cinturón como lo hacéis imagino vamos pues no sé por si tenéis que dormir en el coche alguna vez o estáis de viaje y paráis algún sitio a dormir y no para ese hotel bueno no lo sé no lo sé para qué serviría pero pero vamos para coche en marcha imagino que no decirme en comentarios si me estoy equivocando por aquí a 19 con 99 tenemos este aspirador portátil recargable bueno es que tiene una capacidad de depósito de 400 mililitros también aspira líquidos hasta 150 mililitros tiene una autonomía de 23 minutos la batería recargable y la potencia es de 45 vatios incluye un juego de montaje para la pared y bueno también es apto para aspirar en seco y mojado y esto es como prácticamente como el que trajeron la semana pasada el líder no sé si os acordáis y cuesta 19 99 tiene tres años de garantía y aquí podemos ver cómo se pega la pared como tiene la la base de montaje en la pared por aquí tienen varias cositas para los vehículos por ejemplo a 7 99 tenemos un set reparador de arañazos para el coche que trae un reparador de arañazos para todo tipo de pinturas un kit de reparación para las llantas y un kit de reparación para los faros luego por 1 99 tenemos este limpiador de salpicaderos es en formato como de spray tiene 400 mililitros y bueno dice que repele el ap el polvo que es apto para todas las superficies de plástico y que tiene un aroma refrescante luego a 2 con 99 tenemos estos paños de limpieza que están disponibles en varios modelos diferentes y a 1 99 limpiadores para el parabrisas concentrados eliminar la suciedad del polvo y los restos de insectos disponible en dos variedades tienen un litro de por aquí a 17 con 99 tenemos este set de 8 artículos que vienen dos fundas para asientos delanteras 5 fundas para los repasacabezas una funda para el asiento trasero que coge todos los tres asientos y que viene con el respaldo dividido y bueno están diferentes colores están color gris y negro como vemos y en color negro y rojo y tiene tres años de garantía y luego por aquí a 399 tenemos estas cajitas plegables para el maletero que tienen capacidad de 32 litros y éstas van súper bien la verdad porque necesitáis poner algo en el maletero y que no se os mueva abrís la caja lo metéis luego cuando lo saquéis lo dobláis y no se ocupa nada de espacio cuestan 399 y están color rojo y negro luego por aquí a 4 con 99 también hay estas alfombras anti deslizantes para el maletero que también van súper bien para proteger lo que es el maletero y tienen un tamaño de 1 1 metro por un metro 20 y bueno cuesta 4 con 99 es de pvc multidosos acolchado lavable y recortable lo podéis recortar para poner a la medida de vuestro maletero y nada familia eso es todo hay cositas interesantes la verdad espero que os haya gustado el vídeo disculparme por no haber podido ir pero es que se me ha hecho imposible hoy ir porque ya os digo que aldi me queda lejos no puedo ir andando ni con el patinete ni nada porque está bastante lejos y mi marido ya ha necesitado el coche y bueno no no he podido no he podido ir así que nada nos vemos en un próximo vídeo muy pronto y os mando un besito muy grande feliz fin de echa